Preparados... ¡Ya! Más cerca el de detrás. Volvéis al principio. Más cerca. Mucho más cerca. Mario, al principio. Al principio. Tenéis que estar más cerca. Mucho más cerca, Julián. Mal. Volvéis al principio. Ha dado totalmente para atrás. Venga, pero más cerca, Julián. Lo habéis hecho bien. Venga. Venga, vuelve, Pedro. ¡Vamos! ¡Más cerca! ¡Tenéis que estar más cerca! Todos corriendo. ¡Eh! ¡Paramos! Para, 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 Raúl. Tenéis que estar todos mucho más cerca. Más cerca. Más cerca el de detrás. Más cerca. Estáis muy separados. Venga, vamos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No miréis! ¡Volver atrás! ¡No miréis! ¡Volver atrás! ¡No miréis! ¡Venga, rápido! ¡Y el que toca se va! ¡No se queda mirando! ¡No miréis! ¡No miréis! ¡Varemos! Regular, pero bien, es mejorable. Es mejor toque de dedos que antebrazos. Y hacia adelante, hacia adelante, no hacia atrás, hacia adelante. Eso es hacia atrás, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, volvéis. Y es que estéis mucho más pegados, más pegados y corriendo más. ¡Aa! 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 Hacia adelante, no hacia atrás, hacia adelante Están fuera de juego Si nos tiráramos a estar bien Estáis tirando el balón hacia atrás y es hacia adelante No puede nadie adelantarse Tenéis, el que golpea tiene que irse rápidamente hacia atrás Venga rápido, vamos